Gran Feria Navideña GAT Municipal de Tulcán 2011 Del 26 de noviembre al 31 de diciembre Avenida Coral junto a la Iglesia La Dolorosa Mejorando la imagen de nuestro lindo Tulcán Con la participación de las asociaciones 23 de noviembre, Top Mico y Buen Futuro No lo olvides, visítanos en la segunda Feria Navideña Gobierno Municipal de Tulcán Administración 2009-2014 ¡Vamos Tulcán! ¡Avancemos!